Milene Domínguez se ha mostrado dolida tras la demanda que su ex, Ronaldo, le ha interpuesto solicitando bajar la manutención del hijo que tienen en común. La brasileña no quiere hablar de más hasta que el juicio tenga lugar. Prefiero no comentar mucho hasta que salga, sí. Está todo el juicio, muchas cosas, no solo la pensión, así que cuando salga ya os comentaré. La Ronaldinha, algo acatarrada pero amable y sonriente como siempre, ha afirmado que ha sido un golpe del que se está recuperando. La ex futbolista y ahora entrenadora de fútbol, que siempre ha defendido la buena relación que mantiene con su ex, se ha sorprendido mucho tras esta demanda. Además, ha confesado que Ronaldo no se lo confirmó de manera personal y actuó directamente por la vía judicial.